Y seguimos en Otras Voces, otras propuestas por FM Gráfica 89.3. Podés comunicarte al 4116-2848, dejás un mensaje de texto al 153080-6226. Mañana hay un paro de actividades del gremio bancario. Tenemos la comunicación telefónica con Pedro Pantuso, que es de la Comisión Gremial Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires, seccional Buenos Aires. ¿Qué tal, Pedro, Beatriz Blanco y Luis Sangio? Te saludan desde Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá estamos trabajando. Bueno, Pedro, ¿cómo está preparándose el banco para este paro que llama la Asociación Bancaria? Y bueno, independientemente del llamado de quién lo hace, pero creemos que son puntos reivindicativos de todos los trabajadores, ¿no? Así es, nosotros en particular en Banco Provincia venimos desde hace un tiempo, ya en algún momento estando en el programa lo hemos informado, reclamándole al banco sobre incumplimiento de diversa cantidad de puntos de acta que oportunamente fueron firmadas a nivel paritario y que el banco no cumplimenta. Y después con problemas específicos que tienen que ver con esta realidad del banco, estamos sufriendo una decantación constante de personal debido a las jubilaciones y que no son cubiertas por ingresos nuevos. Y por lo tanto la atención al público se deteriora día a día y bueno, con las consecuencias que esto significa para la gente que viene al banco a tratar de pagar su servicio, a recibir servicio de parte del banco y por el otro lado de los compañeros que tienen que poner la cara y no hay respuesta del directorio que preside Guillermo Franco. Y bueno, uno de los reclamos que estamos haciendo es esto. Otro de los temas que también estamos reclamando es una recomposición salarial de nuestro salario, teniendo en cuenta todo lo que es la caída del poder adquisitivo del salario desde el último acuerdo que se hizo, que rige a partir del primero de enero de este año, bueno, y que ha sido absorbido en gran parte por el aumento de los precios, y bueno, estamos pidiendo que se nos considere una recomposición del salario. Es un llamado tanto a la banca privada como pública, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a los trabajadores, ¿tienen previsto parar 5 horas mañana? El paro está planteado 5 horas por turno y las 5 horas de atención al público, es decir que mañana no va a haber servicio de atención al público en las entidades financieras bancarias. Por otro lado, ¿están requiriendo que se consideren a los trabajadores de los call centers como trabajadores bancarios, que sean comprendidos en el convenio? Esta es una pelea que venimos dando con el gremio, nosotros en particular lo sufrimos, tenemos un call center donde los compañeros están realizando tareas bancarias, porque lo que están vendiendo es el producto del banco y el banco a través del grupo Banco Provincia ha creado empresas donde contrata personal en forma temporaria, en la gran mayoría de los casos, con sueldos que son irrisorios o aquellos que los efectivizan, los efectivizan bajo convenios paritarios que están muy por debajo del bancario. Y nosotros, tanto nosotros como el gremio, estamos reclamando que se consideren a todos esos empleados de call center como empleados bancarios y que sean pasados bajo nuestra convención. ¿Actualmente están considerados trabajadores de comercio? Están considerados trabajadores de comercio en parte, porque generalmente lo que pasa con el call center es que son muy pocos los personal efectivo que tienen, la mayor parte son personal contratado, porque es una tarea extenuante, es de mucha presión, entonces ¿qué hacen? Contratan a la gente a valores irrisorios, para que tengan una idea, un compañero que trabaja en call center está cobrando más o menos mensualmente alrededor de 1.400 pesos, está trabajando durante 6 horas todos los días y de lunes a sábado en muchos casos, y bueno, son compañeros que terminan estenuados, cansados y se van, y entonces van renovando, van renovando y de esta forma así obvian obligaciones de parte de las patronales. En cuanto a la reindicación relativa a que el salario no puede ser considerado ganancia, ¿ustedes están alcanzados por un mínimo no imponible? ¿A eso se refieren? Nosotros tenemos la particular, a nivel del gremio bancario, en la gran mayoría de los bancos, el compañero tiene que pagar el impuesto a la ganancia, cosa que se considera en nuestra óptica, y el gremio inclusive estamos reclamando que desaparezca esa obligación, porque nos parece que un trabajador cambia su fuerza de trabajo en pos de una retribución, con el objetivo de conseguir un medio para poder subsistir, alimentar su familia, alimentarse, y por lo tanto no se puede entender que haya un concepto de ganancia que tenga que ser alcanzada por ningún tipo de impuesto. Pero bueno, esto que ahora ha dado el gobierno de un 20% de modificación de la retención, es insuficiente y bueno, estamos reclamando de conjunto de la desaparición del impuesto a la ganancia.